8 a mi edad, este flow es novedad, le llegó la tempestad, raperos de fantasía, escuchen la realidad No pueden competir aquí No pueden competir aquí No pueden competir aquí No le corro a la justicia porque no le debo un coño, estoy super ocupado cuidando mi matrimonio Ya viene una nueva cría, trabajo en su patrimonio, no hay tarima pa'l teatro con artistas del demonio No subestimes ni rimes, menos por rimas de anime, porque aquí los tiburones se comen a los del cine Nadie evita que ellos pines, somos estrellas del cine, yo llego con los malandros, tú llegas con los marines Dejen ya la pendejada, no hables más mamá huevada, no me encuentran en su fiesta, pero estoy en la jugada Te mato a los montaneres, esto es solo una balada, tenemos escuelas nuevas, si tú quieres estudiar Te regalo un lápiz mongol pa' que imites a papá, estoy demasiado lejos, aquí no me puedes llegar Lo que veo en mi balcón, lo tienes que imaginar, y para que aquí no hay miedo, es tierra de talibanes Yo estudié en la cara, bobo, son rimas artesanares, yo ando solo, pero el pombo son puros originales No te metas pa' los hombros, aquí los peos son reales, resulta que la vez cose Súmale uno con el doce, como Tego Calderón, pa' que ustedes se lo gocen Si me mencionan algún gafo de shopping pa' Nueva York, yo sé que los años pegan y mean fuera el perol Y pa' los que son rockeros, esto es puro rock and roll, que dispare el increíble y te mata el si menor Oh my god Que amor, el increíble El Jimmy Bonetta, el cara del flu Eka, el Chino Brown Samurai Sonic, Diego de la Vega, bien tostado En la cueva No pueden competir aquí Para la cocina Mi defecto del delivery, no pueden competir aquí Son gallos en el, papá Mi defecto del delivery, no pueden competir aquí Usted no puede competir con los pioneros No se equivoque porque aquí somos guerreros En ese mundo criminal yo soy el dueño En la batalla somos unos campeoneros Música Jepore el increíble Jimmy Oleta Samurai Son Civilino Prendela, prendela ¿Qué tal? Ah bueno No lo hacemos Ya lo sabes Así que te espetan Te metas conmigo Y conmigo menos No puedes competir aquí